Música Buenas noches, hoy tenemos bastantes saludos que mandan a toda la gente, gracias a mi coñado César Juárez También estoy viendo que hoy en mi casa el señor Pablo Pería, el sonido arcoíris Donde quiera que sea, que en paz descanse mi compadre Don Pablito Pería, el sonido arcoíris Un saludo para él y toda la dinastía Pería, Peñón de los Baños Bueno, vamos a vender el sonido a mí, no decir nada menos amigos Continuamos el sonido para el sonido fanático, mi compadre Lalo Y toda la voz del diablo que en rato ahorita tenemos su presencia Ya no tiene que transformar, no sé cómo dicen en la planta, ya vayan por más triste, mi compadre Sonido para impuestosolideros.com www.puntosolideros.com Hoy tenemos el impuesto solideros aquí en vivo y a todo color Tenemos, no más y nada menos, gracias por su presencia Hoy tenemos aquí, en vivo y a todo color, no más y nada menos que damas y caballeros Desde Interpeta, aquí en la cabina, en el escenario 90 Ya vamos a vender allí en el escenario, damas y caballeros Sonido fariseo, mi compadre también, sonido negro De Santa Marta también vamos a vender, hablando de la presencia de mi compadre Sonido en negro de Santa Marta, gracias por su presencia Del amigo Macimino, la trayectoria de la Biblia Internacional Allí es en el rumbo de Santa Marta Capigla Ahorita les va a decir también mi compadre que tiene todo ritmo sin sabor Desde Santa Marta Capigla, sonido negro de Santa Marta La voz del diablo, sonido fantástico ¿Hecho el sabor? ¡No! ¿Qué rico que tiene sobre mí? Con el rey del celular, Olímpico Internacional Enrique Hilar En tu aniversario, no te podíamos mandar cuatro fantásticos 78 potientes Omar, Árez, Armando, Rambo, Llevar Omar y Dulce, 100% ¡Mamiluz! Para mi jevencito, Carlos Aguilar Desde México, mi madrecita Hay presente ¡Mamiluz! 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 ¡Echa de su amor Un chamba pa' bailar ¡Mamiluz! ¡Negro! Al presente ¡Mamiluz! ¡Mamiluz! ¿Es eso, y yo? ¡Salude para los chamba, manditos! ¡Garzaquez de Calera! ¡Bara-raoma dulce, mito! ¿5% sonido? ¡Sí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Salud por el gato! ¡Hay esa presión de Plexus! ¡Sinvania! ¡Dicame Morticia! ¡Hay presión de bien niños! ¡Chau teo por la escuela! ¡Hay es! ¡Espíritas pequeñas! ¡Ese señor! ¡Allá nos vemos en Tendiaclasco! 5 de noviembre ¡Salud! ¡Vivus! ¡Valense! ¡Olimina Nacional! ¡Allá nos vemos! ¡Echa de sabor! ¡Ahí está la cantante de Grupo Cristal! ¡Me jala! ¡Dónde no me jala! ¡De Grupo Cristal! ¡Caracho por Quisano! ¡Mingo B! ¡Guardillería en el Tícara! ¡Sobar! ¡Échale sabor! ¡Niños! ¡Tentación! ¡Nadie llena de Sanne Morros! ¡Sin amor! ¡Indruso de enseñanza! ¡Gasme mata! ¡Aquí te denuncie que creer! ¡Para el pueblo! ¡Jofán y de San Miguel! ¡Y presente! ¡El Tango de Espíritu! ¡Egente Lila Álex! ¡Fantasma! ¡Para el Padre de la Ocho! ¡Dulce Claudia! ¡Venigroso de la Ocho! ¡Échale humo mi niño que no vea! ¡Échale humo para los moscos que no me piques! ¡Madre! ¡Échale sabor! ¡Egente Lila Álex! ¡El Cuervo! ¡El Grupo Cometo Social de mi compadre Mayito! ¡El Regano 312! ¡El Compadre! ¡Pau! ¡El! ¡El Paco! ¡Pau! ¡Allá! ¡Vengan Sopores! ¡Vengan Sopores! ¡Número! ¡Vengan Sopores! ¡Marko! ¡Eh! ¡El Presidente! ¡Numero! Ahora también seinámez. ¡Egente llamar! ¡Uy! ¡Llun İyi paratitla! ¡Aa! ¿Quer Ny175 en Edgarna? ¡A ah! ¡Señor nos expulkane! ¡No queremos! ¡Egene dwonga! ¡Que Cobції para rayas! Un apalte volando, los delviendo benditos Reines, Reines Quien los va a reintentir? Me hacemos donde final mando? Bueno, con Chis y Santa Cruz Si el paro de cuadras Si el paro de cuadroso El primero no me digasos ¡Jablete, mirá los pulis! Y subieron Flash Ahí está el saludo Enrique Guilán Hoy en Tremel, se remate en el lujo de los recados Vimos Tremel La transformación del poder delante Indiciendo y la parada de los pinos El peñado de las escuelas de la escena Vamos a verlo Carlos Trabal y Lito de la Maldita Regan y Paz Quien los va a reír San Luis Michul y el otro con ocho hermanos de San Luis Maschel ¿Vamos a verlo? Enrique Guilán Para el arruino de San Pablo ¡Romística! El chamaco de blues El par de la Maldita Para los dulces Y antes El par de izquierda Quien los sigue con los dos Abre Abre Pauplicitas 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 Y antes Un poco de pasión de lleguilla El tercero de los dos Uncuidora de San Pablo La bruce de los cocos ¡Aquí está aquí fuerte! ¡Aquí está aquí fuerte! ¡Aquí está fuerte! ¡Aquí está fuerte! ¡Místico! ¡Mística! Es que no se puso con ámbito, eso le dolió ¡Venga, somos! Chamaco Cruz 100% de locos Como dice De parte de la mística La reina de San Pablo del montón ¿Quién quiere ella? Para Cruz, San Beatriz De parte de San Dino En los hilos mango Y llora, ¿eh? Y las lágrimas de cocodrilo Que ha molido mi buco Enrique Aguilar, ¿eh? Para mis hermanos sanitarios Líneas de cristal Ya no más falta que me beses al choco Para Cruz, San Sebastián De parte de San Miguel En el mundo de la libertad Y la técnica de 45 Alucines Gasper, Pico, Zamanluca, Morel De parte del mago El pollo, El pollo, El pollo Y el doctor Papi de El pollo Puerto Suco Enrique Luca, Lucio, Platanás Abuelo, Sobrador Gabino, Flores Ari ¿Ale, mi casa no me trazo? Para Puerto Rico De parte de la mística Ya no más falta que me beses No hay que despejar No hay que bajar una tocada Y me interrumpo hasta bailar Jorgui, no me emociones No mames Jajajaja Con el límico internacional Soy muchas gracias Marribu 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 Sina Maribu Sina Maribu 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 Miquel Enrique de iluminación Yana Ablo En la quinta Hace tres Madre Década Chabuelos Podencia latina El Gonzalo Chabuelos Plus En la quinta Estórico Mechel Sí Llegado 312 La pausa El rostro Ilusión no verga Buenos 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 La música la sé Me está buscando A donde meten los caguamas Donde cobran los caguamas Allá les están esperando Sí, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!